Música Hola a todos, soy Mikboi y estamos aquí en otro capítulo más de Dandy Dungeon Legend of Drave Llamada capítulo número 10 Y bueno, antes de empezar el episodio tengo que decir que he avanzado bastante desde el último episodio Ya que lo grabé casi hace una semana Y me puse malo entre medias Y como he estado malo, no he grabado vídeos Pero he seguido jugando, pues no he podido un poquito aguantarme a seguir jugando con la historia normal Entonces bueno, básicamente lo que no habéis visto es que he seguido avanzando mapas Me he pasado por ejemplo el segundo boss, el primero era Doña Cochina Pues el segundo es un señor samurai Este señor ya le he derrotado, pero puedo derrotarle de nuevo Porque no sé si lo habréis visto en alguno de los capítulos Porque ya no sé qué es lo que he grabado y qué es lo que no Pero de vez en cuando te visita el señor mafioso a tu casa El típico este con el cigarrito que te lo apaga y te pega un tortazo Pues ese de vez en cuando te visita para decirte que hay bosses que quieren venganza Ahora mismo este boss por ejemplo quiere una venganza y me sale de nivel 2 Si le doy a que no y por ejemplo os enseño el Chainment Tower Aquí hay otro boss que quiere venganza Que es el señor este del primer boss de todos Que en realidad también es el último boss, se supone Pues este por ejemplo es la cuarta venganza que está intentando hacer Por lo tanto me sale de nivel 4, vale Eso es una de las cosillas que no habéis visto vosotros Sobre todo como he derrotado al boss El segundo boss por primera vez Y ahora me tengo que enfrentar al tercer y último mini boss Se podría decir porque realmente el boss tocho es el dueño de Empire Games Este es el tercer boss que todavía no lo he derrotado Seguramente sea bastante difícil Así que me voy a preparar un poquito y vamos a intentar derrotarle Es como un señor de los gatos El segundo era un señor samurai que creo que invocaba caballos Pero no hacerme mucho caso porque no me acuerdo muy bien si era en caballo O que es lo que aparecían Pero este seguramente invoque gatos Y los gatos al igual que los fantasmas se potencian en la oscuridad Entonces para eso se puede conseguir y equipar ahora un objeto Que es la lámpara esta Me voy a decir que para la que está a punto de partirse Y tenemos ahora mismo pergamino para quitar más vida Vale, si pues me voy a equipar Me voy a equipar además, bueno no me quiero equipar nada más Porque así yo creo que voy bien Tengo un potenciador de daño Dos formas de curación y para quitar oscuridad Yo creo que es suficientes objetos Así que más o menos así A ver, y creo que no tengo el inventario lleno A lo justo, 180 de 180 Pues con esto hecho vamos a darle a jugar Y nos vamos a meter en House of Dolls Que es la mazmorra donde está el tercer minibus A ver si podemos matarlo a la primera De momento no lo intento ninguna vez Porque quería grabar esto aunque sea Y vale, tenemos nuevo enemigo por aquí Nuevo enemigo que no me he enfrentado nunca Que es la Creepy Doll Did this just twitch? No sé que es lo que dice eso Pero me da igual Vamos a ver que podemos hacer Vale, por aquí Podría coger Luego por arriba Y damos la vuelta Y entramos en la meta Aquí como veis hay bastante oscuridad Lo suyo sería activar la lámpara Pero hasta que no pasa un cierto Una cierta cantidad de turn No me deja activarla Así que ya este primer nivel Nos lo vamos a pasar a oscuras No pasa nada Cuidado porque sobre todo Los fantasmas y los gatos Meten mucho en la oscuridad Pero muchísimo O sea no podéis imaginar cuánto Así que si estáis atascados en estos niveles Por favor conseguid una lámpara Y activarla porque lo vais a agradecer Así que bueno Piso número 2 A ver Que hacemos por aquí Hombre me molesta un poquito la oscuridad En este caso hay 8 pisos Así que voy a empezar ya activando la lámpara Cuidado que no se me parta Hasta llegar al piso número 8 Pero es que si no No veo una mierda Y en este caso voy a dar la vuelta por fuera Y luego ya empezamos a ir como hacia adentro Bueno no porque entonces aquí ya no puedo Ah sí, sí, sí Vale la igual está ahí Que no lo había visto bien Entonces sí Este camino va perfecto Aquí subo que subiré de nivel Ahí está No hace falta que nos cubremos de momento Y cuidado porque Las muñecas por lo que he visto antes Bueno Me tengo un último golpe No me jodas No por favor El ladrón no El ladrón no Por favor Vale me ha robado algo Mátalo, 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 mátalo Vale El enemigo este Da un por culo Increíble Porque tiene una habilidad especial Que es C Te roba un objeto al azar Vale De los 5 objetos que tengo aquí Me roba uno Que en este caso me ha robado el de El de daño aumentado Y hasta que no lo matas No te lo devuelve ¿Cuál es el problema? Pues que tiene una habilidad Que es la misma que la del slime de oro Que es Flea Y puede salir volando Puede huir del combate Y si te roba Y justo después huye Te quedaste sin objeto Así que cuidado Cuando estás enfrente a un ladrón De esto De no llevar objetos muy importantes encima Porque te puedes quedar Sin ellos fácilmente Entonces vale Este nivel es muy sencillo O creo que es muy sencillo Vale A ver si No Así tan sencillo como eso No Vale Si hacemos este recorrido Si que podemos hacerlo entero Vale Perfecto Y llegamos a la mitad Por cierto Por cierto Ya he comprobado Que es lo que pasa Si se te acaba el tiempo Ese que te pone De límite Para moverte Simplemente te empiezan A quitar uno de vida Por cada segundito Que te pasa Porque yo no lo sabía La verdad que siempre me pongo nervioso Cuando queda poco tiempo Y empiezo a darle ahí a tope Por cierto Este enemigo me va a reventar Si no activo la lámpara Estivarla Porque así creo que pierdo Un poco de daño Vamos Y aún así Aún así me puede reventar Voy a estar atento Para activar el pergamino Vale Golpe crítico Subimos de nivel Pues no hace falta Entonces que nos curemos Esto que estáis viendo Que se ha activado Que pone Falcon Es básicamente un poder De la armadura que llevo Que cuando tengo poca vida Se activa Vale A ver aquí Me he intentado robar algo No me he robado nada Me he intentado robar algo Y me lo he robado Y lo recuperamos Vale Pues de momento Vamos bastante bien Este enemigo nos va a pegar Un golpetazo Pero no pasa nada Porque subimos a nivel 5 Recuperamos la vida Y pasamos al Flor número 4 No quiero activar mucho la lámpara Porque se va a partir Y no A ver No es que aguante poco Pero tampoco es plan De que ahora llegue al último nivel Y se me parta contra el boss Y perdamos Porque es probable Que sin la lámpara Vayamos a perder Así que este nivel Por ejemplo Voy a intentar hacerlo Sin la lámpara Pero vamos No prometo nada Porque hay puertas y todo Las puertas esas Son unos enemigos también Entonces vamos a ver Cogemos por aquí abajo Y con esto Tenemos todas las casillas Vale Hay un recovery spring ahí Me han tirado una bola de fuego Que es del señor este Ahí está Vale Y los gatos eso Como veis ya se han potenciado Aquí yo creo que no va a haber Otra que activa la lámpara Vamos ya lo voy diciendo Si no voy a tener que curarme Bueno más o menos A nivel 6 no voy a subir Así que voy a tener que curarme O si subo No, no subo Me voy a tener que curar ahora Pero bueno Por lo menos No hemos tenido que activar la lámpara Y hemos pasado al Piso número 5 Bien Aquí danger No sé por qué exactamente El danger Porque lo que estoy viendo Es lo típico ¿No? Vale Hay un gato Dos gatos Tres gatos Dos fantasmas Vale Si hay bastante peña Hay bastante gente Vale Vamos a activar el brute force La fuerza bruta Para aumentarnos un poco El daño Y en este caso Vamos a Coger El cofre este Cogemos por debajo Ahí está Llegamos a la meta No creo que haga falta curarnos Porque a la mini Vamos a matar aquí Un par de enemigos Y subimos de nivel Creo yo Vale Se me activa además El pitch falcon Así que sin ningún problema Vale Subimos a nivel 6 Perfecto Ahí Vale Pues sí que hay bastantes enemigos Parecía así de primeras Que no hay mucho Porque la mayoría son fantasmas Y hasta que no te acercas Pues no los ves Pero sí que hay bastantes enemigos Sí que hay Así que aquí voy a empezar Ya a activar la poción Por si acaso Y la lámpara Este piso Por ejemplo Este piso era muy bueno Para activar la lámpara Y mira Justo encima ahora Consigo Vale Voy a descartar la que tengo Y consigo una nueva Que está sin usar Y es más difícil Que se rompa Si lo llego a saber Que aquí hay una lámpara La utilizo Tío De hecho la voy a utilizar ya Porque total Ahí está Si le bajo el poder A los enemigos Me vi también a curar Ya que se ha activado el falcón El falcón este se activa Cada vez que tenemos poca vida Entonces una vez que se ha activado Ya lo podemos curar Que no se va a desactivar Hasta que no terminemos De usar esa habilidad especial Básicamente nos sube el ataque Y la probabilidad de crítico Creo que era No estoy muy seguro Pero vamos Una cosa así Vale Y ya cuesta subir a nivel 8 Ok Pues pasamos al piso número 6 No veas si es largo La mazmorra esta del boss Pero bueno Por eso también no quiero perder al final Porque me da mucho coraje Pasarme una mazmorra bastante larga Y que justo al final me matan Y tengo que empezar de nuevo Y encima perdiendo los objetos Que he estado utilizando Vale Pues En este caso En este caso En este caso Lo que vamos a hacer Cogemos por aquí No Si hacemos eso La cagamos Ah si si Pasamos por todo Ahí Si creo que pasamos por todo Es que como Está todo oscuro tío No veo por donde Por donde me falta por pasar Vale Blockchain scroll Que es lo que hace Activa una barrera Que bloquea los ataques físicos Durante 3 turnos Es que claro No quiero descartar eso No quiero descartar eso Y no quiero Creo que voy a descartar El scroll este Que me aumenta el ataque Y voy a meter El relámpago Que de hecho lo voy a utilizar ya Para quitarme un poco De enemigos de encima No es que sea muy efectivo Pero bueno Lo prefiero antes que Me caga en todo Y me roba El thunder and the scroll El mongolín Vale vale Va bien la cosa Eh 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 Madre mía que me iba A lo justo tío Me acaba de meter Un golpe crítico Y este me va a meter otro Vale Activo este pergamino Activo este otro Que cuidado tío Aquí hay un cofre de oro De estos Que no vea la que me está dando Vale hemos conseguido ganar Subimos además a nivel 8 Para curarnos Y vale vale Ya está todo bajo control Además estos fantasmas No creo que tengan mucha vida O sea no le he conseguido Quitar vida con el Pergamino eléctrico Es lo que no entiendo Y se ha ido Me cago en sus castas Me acaba Me acaba de joder Increíble ese ladrón Macho Se ha llevado El pergamino de curación Que tengo Cuando la poción además La tengo ya medio rota Y encima justo Cuando voy a llegar A la mierda esta De Del siguiente nivel Vale y por aquí No me queda otra que avanzar En línea recta Vale Porque hay paredes Y no tengo el pergamino Para romper las paredes Así que este nivel No lo podemos hacer perfecto Pero bueno Tampoco perdemos vida Ni nada por el estilo Bueno Pues nos tenemos ya Que enfrentar al boss Aquí está Se supone que es el médico De Empire Games Bye bye Ahí lo tenemos El tercero que nos falta Por tachar All this Son Oh esto no es bueno Este es mi sitio privado Que es lo que pasa Te voy a enseñar Te voy a enseñar lo mejor De mi Son fake Son muñecas Las he hecho yo Parecen de verdad Cierto Dice Puedes Contarme Cual es el verdadero yo Showtime Que cojones Ah que también hay muñecos De estos Vale pues esto va a ser Muy sencillo Vale pues no hay que activar Lámpara en este nivel Este nivel si que tiene luz Vale pues vamos a activar Lo primero un zanderal scroll Y a tomar por saco Todos los muñecos que hayan Ahí está Vale No he visto quien tiene más vida No he visto quien tiene más vida Broma me da un poco igual Que tengo que elegir Uno de los tres O como va el tema A ver Puedo mirar quien tiene más vida Si mira 286 320 Este es el verdadero O sea vamos a ver Si es que además Tiene la forma normal y corriente Vale pues Vale tengo que elegir Uno de los tres Voy a elegir este Que es el que tiene más Body modification Que cojones Vale que se cura Vale yo voy a ir a por el de la derecha Que es el que tiene más vida Y el que tiene más pinta Dice correcto Este soy yo Vale hemos acertado Voy a activar el Blockade Que así bloqueo Los ataques físicos Vale y me está sirviendo Bastante bien Por lo que veo Lo que pasa es que ya se me va a acabar Y ese golpe especial Me lo voy a comer de lleno Igual tenía que haberme esperado Al golpe Al golpe especial Para activar yo Mi de esto Vale teleport Y ahora que Ok ok Tenemos que volver a elegir Supongo Que supongo que será este Porque mira Este de aquí Tiene un ojo en la cabeza Y además tiene menos vida Así que tiene toda la pinta Y esto de aquí Son camas Que no sé para que sirve Vale pues Vamos a hacer una cosa Activamos la medicina Espero que no se me rompa Vale no se me ha roto Lo que pasa es que hasta dentro De 41 turnos No podemos volver a curarnos Y esto tiene muy mala pinta Voy a activar la lámpara Por activar algo más Pero vamos que no No tengo muchas esperanzas Es que eso que ha pasado ahí De últimas Que me han robado El pergamino De curación Me ha jodido muchísimo A ver dentro de 5 turnos Podemos activar otra vez La barrera Madre mía Encima me acaba de envenenar Y se teletransporta Pues está chunga la cosa Madre mía Y aquí son los 3 iguales Oh cambia la carobata Pero bueno Con la vida 193 este no es Este sigue Tiene toda la pinta Y este tampoco Vale pues simplemente Vamos a por este Vale hemos acertado 312 de vida que tiene Lo que pasa es que Todavía no me puedo curar En un buen tiempo Vale va a activar el poder Activamos nosotros El blockade scroll A ver si podemos devolverle El golpe crítico Vale se lo hemos devuelto Lo que pasa es que aún así Voy a morir Vale se activa el pitch falcon Activamos el thunder al scroll Y se teletransporta Vaya por dios Ahí hay otro thunder al scroll Vamos a ver ¿Cuál de estos es el verdadero ahora? Hay uno con flequillo Y otro sin flequillo Menos mal que podemos darle Y ver cuánta vida tiene Más que nada con eso Me estoy librando Vale vamos a ir directamente A por él Porque no estoy yo Como para Todavía no lo voy a activar Voy a morir Simplemente por Por el veneno macho Y porque no me puedo curar Me cago en todo Y se vuelve a teletransportar A ver en dos turnos Que es básicamente Cuando lleguemos al enemigo Estoy envenenado todavía Creo que no Si no estoy envenenado Podemos hacer algo Madre mía Vamos a ver Tengo dos turnos Para bloquear O sea que cuando llegue Hacia el enemigo Posiblemente pueda bloquearle Todos los golpes físicos Y con el falcon Que tengo activado Le puedo matar La cosa es a ver Cuál de ellos es Este no Se tiene que ser Este de arriba No Este No Se ha curado tío Donde está Este Este si es Vale pues Vamos a por él Y lo activo Blockade Activamos para que no nos quite vida Y a ver Si consigo ganarle Tiene 66 de vida Ahora mismo 17 le quitamos Bloqueamos Y nos quita solamente uno Le damos otra vez Bloqueamos Tenemos uno de vida Y le hemos conseguido ganar Por favor dime que si Dime que nos revive Dime que se ha ido ya A tomar por culo Bye bye Oh dios mío Nos hemos quedado A uno de vida tío A uno de vida Vale y he conseguido Una lámpara Que es el tercero De los objetos importantes Que bueno Teníamos un reloj Que salía una gallina De dentro Teníamos ya de segundo Super mega item Un oso perezoso O yo que sé Que es lo que era Que ese no lo habéis visto Pero bueno Supongo que lo habréis visto En la habitación antes Y ya con esto Tenemos los tres objetos Que no sé para que valdrán Pero bueno Madre mía tío La peleita He ganado a lo justo Macho Como me la ha liado Casi la maldita rata Que me ha robado el pergamino Antes de entrar aquí Porque es que no tenía No me he curado En toda la pelea Una poción me parece Que me he podido beber Poco más Vale pues 70 de experiencia Que ganamos Siguiente nivel En 122 Y pues aquí tenemos El objeto este Que hemos conseguido Una lámpara básicamente Glove light Dice que cuando la enciende Siente como que su vida aumenta Madre mía tío Pero es que Todos los objetos Que consigue Son así de raro macho Y aquí viene Maria Chan Ahora se tiene que enamorar Tío Un 99% Por dios Porque ya hemos derrotado A los tres bosses Otra vero de Me encanta el cielo azul Me encanta comer patatas Me ha dado un besito Madre mía No me lo puedo ni creer Aunque esto creo que Ya lo había hecho En la vez anterior Hostia De low phone Rich De maximum He conseguido El máximo De low phone Madre mía Ya viene a chafar El momento Alguien por la puerta Pero si es Pero si es Yashu Yashu Pero que haces Macho Estábamos a punto De proceder al coito Noticias Breaking news Dice el hospital De la universidad De empire games Que estaban ocultando No se que De tráfico de órganes Lo típico Como hemos derrotado Al doctor Dentro del juego Pues el doctor En la vida de real Se ha ido a la mierda Magnífico Si es que Yamada Kun Es maravilloso Tío Yamada Kun Es invencible Game start ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Distancia de Maria Chan Tres metros I like you O I love you Vamos a decirle I love you Distancia 2,5 metros My heart O It is pumping Much blood My heart Nos volvemos a hacer Me estoy viendo Que me voy a caer Let's go to Hawaii O let's go to An on scene Hawaii, Hawaii Hostia Se ha quitado ya la ropa Esto se pone serio Gente Un metro Amemos Amemos uno al otro O Podemos tener bebés Hombre Podemos tener bebés A lo mejor asusta a Maria Chan Vamos a amarnos unos al otro Vale Nos seguimos acercando 0,5 metros Por favor Cásate conmigo O Cásate conmigo Por favor Esto es lo mismo Una cosa que la otra Please Marry me Madre mía Lo he conseguido Gente Mira los otros dos Mirones por la ventana Oh Dios mío ¿Y esto qué es lo que es? Tío Los objetos que he conseguido Se están volviendo locos Los tres objetos ¿Qué es lo que está pasando? Madre mía Un terremoto ¿Nani? Llamada Te veo Esto Esto es Me cago en los muertes Este es el boss Final ¿Daddy? ¿Cómo que daddy? Es el padre ¿Qué cojones? No me lo puedo creer María Chang Dice Soy María Aya no Kogi Y de Maru Aya no Kogi Chairman El jefe de Empire Games Es mi padre Madre mía Que giro de la historia He tomado esto Y se la llevan Vale Dice Voy a confinar a María En mi castillo En Demon Lord Castle Que es el que salía En la canción De uno de los episodios anteriores Ven a por ella Si puedes No creo que pueda Pero bueno En fin Nos acabamos de secuestrar A María Chang Esto se veía venir Madre mía ¿Cómo me ha dejado la casa? Cabrón Si me ha puesto un vórtice Ahí de fondo Me cago en la madre Que lo parió ¿Qué? En fin Pues sí Eso no me lo esperaba yo Para nada Que de repente María fuera la hija De este Y sigue entrando Gente rara A mi casa Macho ¿Me podías dejar tranquilo? Que estoy con Ala ¿Por qué todo el mundo Se desnuda Cuando va a programar? Ala Ya me está pegando El mafioso ¡Hostia! A mí llamada de Brave Venga Dale Dale Coño Que este tío Lleva llamando a tu puerta Y pegándote Unos pocos de episodio Ya Ya era hora De que por fin Le diese una buena Al mafioso Madre mía Vaya 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 Pues nada Nos toca rescatar A Maria Chang Ahora Y la casa Se queda así Maravilloso Estamos rompiendo La cuarta pared Y nuestro videojuego Está básicamente Actuando en la vida real Vale Pues entiendo Que ya lo que nos queda Roat Tu le ha mandado Castel Número 1 Vale No puedo entrar Porque tengo lleno El inventario Así que viene siendo Hora de limpiar Un poquito de mierda Por aquí Entonces vamos a ver La espada Esta misma O yo que sé Tengo alguna espada Así buena A ver que yo vea O si no Mira Esta pieza Esta cabeza De Minotauru Podríamos subirla De nivel Eso O yo que sé O cualquier armadura Básicamente por gastar Ítems Entonces a ver Que podemos gastar Por aquí Para subirlo de nivel Y hacer un poco De espacio Por aquí no tendré Iron Ore ¿No tío? Bueno tengo uno De estos que Esto da bastante Experiencia Y Que no hay tampoco Nada por aquí Bueno Estos tres objetos Los vamos a fusionar Porque así consigo Algo de espacio Que tío Estoy todo el día Pero todo el día Quedándome sin espacio Macho Debería de De haber un poquito Más de espacio Para ítems En este juego Porque te están dando Mierda todo el rato Y no hay forma De poder seguir avanzando Si no Vale pues ahora Nos tenemos que meter En esta mazmorra Que no es que sea La del boss todavía Pero es básicamente Como un camino Entonces lo que voy a hacer Es que voy a estar Pasándome yo Los robots To the To the Lemon Lord Castle Fuera de cámara Son de nivel difícil Así que seguramente Se vaya complicando Y vamos a ir dejando Por aquí ya este episodio Donde nos hemos terminado De cargar al tercer Miniboss Y pues hemos completado El 100% Del amor De María Chang Entonces hemos conseguido Ya avanzar bastante En lo que es la historia De 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 serie se vaya acabando, en fin, el juego tiene mucho mucho más, porque aparte de todo toda la historia, pues bueno, tienes la Golden Pyramid donde puedes conseguir un montón de de ítem nuevo y tal, me he intentado ya pasar la Golden Pyramid y me han reventado increíble, incluso me gasté dos boladas a Roth para intentar pasarme uno de los niveles y no hubo forma, así que de momento la Pyramid de esta puedo entrar, porque tengo tanto una Golden Key como cinco fragmentos, así que podría intentar entrar de nuevo, pero de momento vamos a pasar porque de verdad que es extremadamente difícil esos niveles, pero bueno lo que es la historia de Dundee Dungeon me la voy a terminar de pasar en breve, así que posiblemente le queden tres o cuatro capítulos a esta serie quiero seguir, tengo ya un par de juegos más en mente y quiero empezar a pasármelo pues en cuanto tenga este juego listo así que pues nada, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!